¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV? Me encuentro con Paula Moreno que tiene un anuncio para aquellos amantes del buen comer. Así es. Platíquenos de ese evento llamado El Día del Taco. Pues antes que nada, saludar a todos nuestros amigos de Cancún Channel, invitarlos a que no se pueden perder este 31 de marzo. Cancún nos une, El Taco nos une a que celebremos juntos, todas las familias, el Día del Taco. ¿Qué variedad vamos a encontrar ese día en la Plaza de la Reforma? Cancún tiene lo mejor del mundo, así que no se pueden perder esta riqueza gastronómica que vamos a darnos citas en la explanada de La Reforma a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, va a estar acompañado de mucha festividad, de mucha algarabía, de mucha alegría, porque habrá lucha libre, vamos a tener también mariachi, vamos a tener marimba, vamos a tener banda y hasta el momento llevamos más de 25 participantes entre restaurantes y taqueros a aprovechar también de invitar a todos los taqueros de cualquier rincón de Cancún. Hasta El Taco de Canasta puede participar en este Día del Taco, el 31 de marzo. ¿Cuál es el objetivo de este evento, Paula? El fomentar la convivencia familiar, el que el Ayuntamiento de Benito Juárez, que preside nuestra presidenta Ana Patti Peralta, nos ha dado la indicación de desarrollar actividades que fomentan el desarrollo económico, pero siempre también con un enfoque de desarrollo social. Por eso el taco nada más va a estar a 5 pesos, cualquier tipo de taco. La idea es que todas las familias cancuneses puedan tener la oportunidad de poder probar, de poder disfrutar de la gran diversidad gastronómica que hay en Cancún y que pueda también de manera gratuita poder disfrutar de todas las actividades que se están preparando alrededor de esta festividad de lo que es el Día del Taco, desde la lucha libre, desde la música en vivo. Agradecer por supuesto a todos los empresarios como Canirá que se suman a esta actividad, a la Dirección de Comercio en la Vía Pública y a todas las direcciones que están participando en este Día del Taco. ¿Se tienen metas trazadas? Esperamos más de 2.500 ciudadanos cancuneses que se den cita en la Plaza de la Reforma. Recordemos que esta es la tercera edición del Día del Taco y bueno, no podemos romper la tradición que inició nuestra hoy gobernadora, primer mujer gobernadora Mara Lezama y que bueno, estamos también dándole continuidad a estas actividades y que bueno, el Día del Taco se celebra desde el 2007. Claro, sobre la seguridad, ¿habrá seguridad? Por supuesto, por supuesto que habrá seguridad, contaremos con la presencia de bomberos, de protección civil, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y que bueno, se está preparando toda la actividad y todo el operativo para que se desarrolle una actividad en paz, de sana convivencia que es otro de los objetivos de esta actividad y que todas las familias de todas las edades puedan ir y disfrutar del Día del Taco en la Plaza de la Reforma que aparte el Ayuntamiento de Benito Juárez es nuestra casa. Gracias Paola. Gracias a ti. En el nombre de Kankichán, el Contrapunto, nosotros, hasta la próxima entrega.